¿Qué tal, amigo? Qué bueno encontrarnos acá acá. Muy contentos por el tema del hermanamiento. Bueno, vamos a arrancar de atrás para adelante. El jueves pasado, entonces también, ya el Consejo de Baigorria lo había aprobado, pero faltaba lo de Casal de Monferrato, ¿no? Lo que está faltando, básicamente, ¿no? Era una formalidad por parte del Consejo Deliberante de Casal de Monferrato de votar lo mismo que votó el Consejo Deliberante aquí en el año 15, que es el hermanamiento, o mejor dicho, la potestad de la gestión de ambos intendentes para darle curso al hermanamiento entre las dos ciudades. Nosotros, en el año 15, se detuvo el tema del hermanamiento por cuestiones políticas, no acá, allá, es un tema largo para explicarlo, pero bueno, en rigor, esto vuelve a tomar impulso en enero-febrero de este año cuando el intendente de Casal de Monferrato, era por entonces, cuando arrancamos el tema en el 15, era el vicepresidente del Consejo Deliberante y opositor a la gestión que estaba allí en Casale, y con la llegada de Eliana Trevisono a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Baigorria, que cuando nos sentamos a hablar con Eliana, Eliana puso un marco de cuestiones necesarias que eran para el tema hermanamiento, digo, ¿no? O sea, el intendente Maglia, en primer momento, yo llego en el 14 con la idea, él nos dio todo el apoyo para hacerlo, digo, ¿no? Pero luego esto se enfría, reitero, por cuestiones políticas allá, y había que retomar el tema, ¿no? Entonces, y había que esta vez hacerlo efectivo. En enero de este año, febrero de este año, nos volvimos a sentar, y esta vez ya con Eliana en Cultura, y le dimos un formato de rapidez. Bueno, nos pasó la pandemia, es más, nosotros pensábamos para marzo-abril de este año tener resuelto el tema de hermanamiento. Y, bueno, al fin y al cabo, la pandemia llega primero a Europa y a Italia, fundamentalmente, en los lugares más castigados, específicamente el norte italiano, donde está Casale, ahí fue un lugar muy castigado por la primera etapa pandémica, y ahí, bueno, le targamos todo. Y en agosto de este año se hizo una videoconferencia, ya con ambas partes políticas, el intendente vaigorriense, el intendente de Casale, que el término técnico es gorriense, el intendente de Casale, que el término técnico es síndaco, Federico Rivoldi, y con las fuerzas vivas de cada ciudad, hicimos una videoconferencia en agosto, y lo único que faltaba por parte de Italia era que el Consejo Deliberante de Casale votara el hermanamiento, ahora ellos tienen que llevar automáticamente esta ordenanza a Roma, el gobierno central, para que avale la ordenanza y para que le dé un formato, bueno, ellos tienen un paso distinto al nuestro, desde el punto de vista legal, al hermanamiento, y una vez que esto ya esté y esté certificada el acta, mejor dicho, la ordenanza por parte de la comunidad de Casale, o de Casalesi, que es el gentilicio, bueno, viaja de manera tradicional, correo tradicional, las actas acuerdos, donde ya está elaborada y confeccionada, o sea, ya está avalada por cada uno de los gobiernos, un acta está en español, la otra acta está en italiano, donde ese acta de acuerdo, de cooperación, es el hermanamiento, donde cada una de las partes nos comprometemos, aparte la tengo muy presente porque yo escribí, nos comprometemos a desarrollar vínculos culturales, sociales, industriales, económicos, empresariales, deportivos, entre ambas comunidades, y con un agregado que es que Granadero Valgorria tiene que, cada uno de los intendentes en nuestras localidades a futuro, tiene que gestionar acuerdos, no solamente entre la comunidad de Casale, Monferrato y Valgorria, sino posibilidades de abrir el Gran Rosario y lo que nos interesa a nosotros, lo mismo, pero para con ellos, digo, que nos abra la región de Piamonte, que es una de las regiones más ricas de Italia. Hugo, yo decía en el comienzo de la nota que fuiste el gran impulsor de esto, y esto fue porque escribías el libro de los tantos que has hecho de la historia de Valgorria, y llegaste que una de las primeras poblaciones que venían desde el viejo continente a poblar estas pampas, era allí, de Casale de Monferrato, y a partir de allí se genera este muy lindo proyecto. Claro, nace desde un trabajo que nosotros escribimos, se llamó Terra Promesa, Terra Prometida en italiano, en el año 14, en base a una foto que Raúl Sabatero, siempre vamos a estar hablando de Sabatero en esto, por supuesto, Raúl tiene la deferencia de pasarnos una foto donde, bueno, los que somos antiguos de Valgorria sabrán, ¿se acuerdan del viejo Golden? Ahí de Alvear y San Martín, lo que era el viejo Golden ahora, y bueno, hay una aseguradora, bueno. Ese Golden era el almacén de ramos generales de Constantino Seco, vendría a ser el papá de Juan F. Seco, de Vicente Seco, digo, de la familia Seco, poderosa familia, que fueron uno de los pioneros, digo, no hay registro de Constantino Seco desde 1890, digo, ¿no? 1889 fue la constitución de este pueblo. Digo, lo vamos a encontrar a Constantino Seco con Giovanni Orsetti y con tantos otros, lo vamos a encontrar inclusive con Matío, digo, se me están ocurriendo ahora los nombres, en la creación de la Escuela 127, digo, del año 93, 1893, entonces es cuando se logra constituir la Escuela Elemental número 20, que hoy es la 127. Bueno, ese Constantino Seco pone un almacén de ramos generales, y el almacén de ramos generales era el Golden. Y en la foto se puede leer que ese almacén de ramos generales es Casal de Monferrato. Desde ahí comenzamos a hilar finito y vimos que la familia Seco, ahora no me voy a acordar el nombre, el apellido de la esposa de Seco, tenemos indicios, no está comprobado, que la familia Negri, sabemos fehacientemente que la familia Secondo son oriundos de Casal de Monferrato. Desde ahí comenzamos, desde ahí comenzó esta aventura de, bueno, a ver, si hermanamos una ciudad con Italia, Baigorria solamente tiene un hermanamiento con una ciudad ecuatoriana o peruana que no tuvo ningún tipo de incidencia. O sea, Baigorria no tiene ningún hermanamiento de importancia, estamos hablando, de lo que puede gestar esto. Esto es una puerta de Europa, digo, ojalá lo podamos entender. Digo, porque esto está para todo, para toda la comunidad baigorriense, en cualquiera de las instancias ha habido y por haber. Bueno, y la idea fue esa justamente, ¿no? Bueno, si hacemos un hermanamiento con una ciudad italiana, que no quede el día de mañana en una plaza, en una calle, digo, o que tengamos un cartel de entrada que diga, bienvenido a Baigorria, ciudad hermanada con Casal de Monferrato. Sino que nosotros podamos tener una herramienta, reitero, productiva para la ciudad, educativa, cultural, muy válida. Pero sí, todo nace desde ahí, nace desde un laburo de investigación periodística mío, donde empezamos a anotar. Después, bueno, por supuesto, en el año 15, que fue el año que le dimos mucha importancia a esto, Raúl viaja, Sabatero viaja a Italia y va hasta Casal de Monferrato y ha recibido con honores, digo, en Casal de Monferrato. Pero bueno, hay una voluntad de que esto ahora ocurra, ¿no? Qué bueno, qué linda historia, qué lindo proyecto. Bueno, y ojalá que realmente pueda apreciarse la importancia del punto de vista histórico, pero también social, intercambio cultural, como vos decías en el comienzo de la entrevista, ¿no? Sí, aparte la zona del Casal, del Dilma de Monferrato, porque es una región, es una zona dentro de la región de Piamonte, en el norte italiano, de donde la mayoría de nosotros vinimos, digo, ¿no? Porque hay que recordar que de lo que hoy es esa floreciente Italia, digo, era un lugar de una extrema pobreza, ni siquiera de Italia, Piamonte, cuando empezaron a llegar los primeros inmigrantes hasta esta zona. Pero, digo, hoy por hoy la región del Monferrato es una región que se destaca por la línea blanca, digo, ¿no? Labura mucho el tema de heladera, labura el tema de aires acondicionados. Es la zona donde se produce la mayor cantidad de este tipo de industria para la industria italiana. Entonces, bueno, nosotros también podemos llegar a proyectar, aparte de un mundo que va pospandémico, que quizás necesite, no tal vez, va a necesitar este tipo de armaramientos, también lo podamos llegar a proyectar el día de mañana como una cuestión netamente comercial también, ¿no? Ahora, desde el punto de vista cultural es impresionante. Digo, para que tengamos una idea, lo que significa encontrar nuestras raíces, qué sé yo. Yo descubrí de dónde venimos nosotros los craveros y estamos a 80 kilómetros de Casales. Somos de ahí, digo, la mayoría de nosotros, la pampa húmeda gringa que se gestó, desde la unificación nacional en el 61 para acá, en 1861 hasta los últimos barcos que llegaron en el 50 y 60 del siglo pasado, la mayoría fueron tanos. Y la mayoría vinieron de lugares muy pobres, vinieron de la Baja Italia o vinieron del norte italiano. Pero bueno, esto es parte de nuestra historia, de nuestra cultura, y ojalá que sepamos... ...sepamos...